Música Los chicos nos dicen que van a dar una prueba En este instante quieren demostrar a todos ustedes al centro del país Que tal colegios de este edad Vamos a hacer la prueba, ¿les parece? Hagamos la prueba, profe Música ¿Por qué se mueve, profe? Porque así en cambio se copian Claro, entonces hay que separarles un poquito para que cada cual haga lo que ha estudiado No es ético que todos estén unidos Entonces siempre les separan Ellos no se mueven, no hay necesidad de ordenar Yo ya les he venido tomando las pruebas de este sistema Entonces ya saben cómo tienen que ubicarse Incluso los más altos de adelante, los más pequeños de atrás Los que tienen cuello largo atrás También, correcto Venga, venga, algo peculiar Véase bigote del maestro ¿Qué es tu nombre? Jaime Franco Sí, papá, ¿le parece que su estilo es ya de aquí en adelante del bigote? Claro, desde los 12 años No ¿12 años tiene bigote? A ver una botita de los 12 años No hay todavía ¿Nadie le dice nada que se corte el bigote? Sí, una licenciada Pero ya se acostumbró ya Entonces esa es su característica Sí Es la marca Ahorita quitarle el bigote es como quitarle a Mario Bros. el bigote Claro, ya quedaría 8 ya Antes de la prueba Aquí saben una frase Dice Para el examen Miro al cielo por inspiración Cuando van a dar un examen Miro al suelo por desesperación Y miro a los costados por información ¿Qué tal? Ok, listo Ok Caramba, esto es la primera vez que Los muchachos viendo las cámaras de notas piden dar examen Queremos dar examen Queremos dar examen Queremos dar examen Queremos dar examen ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo van a ir? ¿Cómo van a ir? ¿Cómo van a ir? ¿La onda que te cabe? ¿Qué es lo que va a estudiar? Ahí pueden ir poniendo el nombre Por si quieren ¿Qué son las pruebas? ¿Qué son las pruebas? ¿Qué son las pruebas? ¿Qué son las pruebas? Listo No, tranquilidad Miren como Es un buen ejemplo para todos Venga Seamos sinceros La prueba es personal Por eso están Por eso están Distribuidos de esta manera No pone ni siquiera el nombre No, ya está el nombre Juan Carlos Carrera Paralelo Medio punto Entonces ya tiene medio punto A ver cuál es Yo te ayudo Nadie tiene esas ayudas Debajo de la mesa Baje la cámara A ver si es Lo que sí tienen aquí Es el amor Miren ahí ¿Para quién es ese corazoncito maestro? Nada le gusta de hacer El gusto de hacer Ajá No sé Del archivo nacional Vamos a ver A ver Levantes un ratito maestro No hay nada Vea Honrado No hay nada en la manga Vea No pasa nada Sí muchacho Ya termina aquí ¿Cuál terminó? Ya terminaste Oye Media hora y ya está Déjame ver ¿Cuál es su nombre? Andrea ¿Qué tal examen? Fácil Fácil Ahora sí Claro Si estudiando es fácil Doy a Salomé Miren Vea cómo estudia su hija Miren ahí Ya le vamos a dar la respuesta La 2 dice Presidente Constitucional Antonio de Ecuador Ve No sé si esté bien Vamos a ver Vamos a ver si es que la 7 también está La 7 dice A los carabineros ¿Te parece bien esa respuesta? Sí Sí Está bien Está bien No necesitaron 40 mil Ya acaban ya Ya acaban Ves aquí Este muchacho Tremendo No dicen nada Vamos a ver De repinte Vamos a ver De repinte Aquí una pollita Vamos a ver Puros chicles Nomás tienen aquí Pero apúten los chicles Están los chicles Ustedes mastican Muchos chicles Maestro Es que esta no es mi banca Ah Por acá está Acá está pariendo alguien Todo bien hasta ahora Una característica que veo Es que El que acaba No se levanta Ni respira No, no Tampoco les dejo así Porque Si es que se levanta Viene La bulla enseguida Entonces son bien tranquilitos Ya me conocen Ya me conocen Todo es tranquilidad Y nada pasa Si Acá le falta la 4 Está bien Ya van terminando Chévere Alzando las bancas Por favor Regrese A su puesto original Alzando las bancas Sin arrastrar Pea Usted Sigue estudiar Le vi que contestó Bien Sigue estudiar Si ¿Cuál es su nombre El nombre de su nombre Mi mamá se llama Norma Varona Y mi papá se llama Napoleón Hitler Carrera ¿En serio? Si De verdad Yo quiero comprobar Si es que es Hitler Su papá No creo que tengo Nada para Ni en años No traje mi sed No traje mi sed No pero se llama así En serio Se llama así Si se llama así Repita el nombre De su papá Napoleón Hitler Carrera Villamarín ¿Qué le pasa? A su abuelo A su abuelo Ha de haber estado loco No sé Seguro Ya verá Usted le va a decir A su madre ¿Cómo es su mami? Norma Varona Se llama Mamita linda Ese día Yo le voy a atender Como reina Mamita linda Yo El día de la madre Te voy a atender Como reina Un aplauso Para escuchar Ya Bueno Ya estamos por acá Me adelanto ¿Tu nombre era? Andrea Entonces me dicen Que por aquí Ya tú Ya eres madre Sí Bueno ¿Qué se siente estudiar? ¿Hay apoyo de todos tus compañeros? Sí ¿Se ha apoyado tu compañero? 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 También Él se me apoya Sí ¿Quién estudia aquí ya? No Él está en el SECAP Está en En quinto semestre ya Siguiendo el tecnologado De automecánica ¿Listo? ¿Ajá Un saludo A su Un saludo A mi querido esposo Y a mi bebé también Listo Che A ver Vamos ahí Listo Bueno Tenemos aquí A nuestro amigo Javier Mírense en este momento La pasarela Demostrando soltura Mírenla por la forma ahí Su caballerosidad Mírense trase de futbolero ahí Claro por supuesto Dice dos, tres Y dice un coqueteo a la cámara Por favor a la cámara Un coqueteo Vean ese 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 saludo Vamos a ver Vamos a ver Tenemos el nombre Oscar Vamos ahí Vamos ahí Vamos Tres, dos, uno Ya listo Siga Sí, más conocido aquí Contra los panas Como Tavo ¿Tavo? Sí ¿Qué le gusta a los muchachos? Jugar el deporte Indoor Igual de nosotros Sigan Vamos Sigan Ya Parece que le gusta a las chicas O no No, es más serio Ah, él es muchacho serio Nunca se le ha visto Aparte No sé si Tendrá o no ¿Tendrá la cámara? ¡Ya! ¡Sí! Jugar lindo Poli aquí con los compañeros ¿Tienes un pan? Sí Un amigo Un pan Ya A continuación tenemos Juan Carlos Juan Carlos Vamos Un aplauso para Juan Carlos Igual que somos amigos Desde mucho antes Vamos otra vez Yo le hago Aquí tenemos a Juan Carlos Miren la soltura de su caminar Algo muy serio por supuesto Su estilo es peculiar El pelo está basado en la juventud De los 90 Por supuesto Y obviamente Con sus par de anillos De su oreja De los 60 Ya vemos Señora Ya Bueno, a continuación tenemos La chica Lisbeth Bueno, ella tiene 16 años Está en tercer año de bachillerato B Está solterita y disponible para todos Lista Oye, pero verás que tiene que ir allá Hasta allá A continuación tenemos A continuación tenemos a Diana Ella tiene 17 años Bueno, es una compañera Igual de tercer año de bachillerato Físico-matemático B Y no sabemos si está soltera O disponible No perdáis vuestro tiempo Ni en llorar el pasado Ni en llorar el porvenir Vivid vuestras horas Vuestros minutos Las alegrías son como flores Que la lluvia mancha Y el viento deshoja Si exagerásemos nuestras alegrías Como hacemos con nuestras penas Nuestros problemas perderían importancia La alegría es la piedra filosofal Que todo lo convierte en oro Acuérdate pues de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y se acerquen los años En que digas No tengo en ellos placer Eclesiastes 12.1 Estamos con ustedes Amigos del colegio 17 de abril Adelante en este esfuerzo De ser estudiantes Hijos Amigos Un saludo para la jornada De para los de ellos De parte de Sexto físico matemático B Un saludo para la jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!